También tenemos a los primeros ministros, no exactamente creo que es García Márquez, cuando habla sobre Bolívar, y que decía que aquí teníamos, cuando viene Bolívar, tenemos uno de los ministros que se postraba, se arrodillaba y se ponía en cuatro manos, para que Bolívar piste su espalda y suba al caballo. Entonces, y esto lo dice García Márquez, ¿no? Y entonces le digo, ¿qué tipo de gente hemos tenido? Gente tan una estrella, gente tan sumista, con poca dignidad, muchísima dignidad. Esta gente nos ha gobernado desde el principio, desde la República, y a eso hemos seguido. Hemos seguido con gente de escasa calidad moral, de escasa calidad intelectual, de escasa capacidad para, de gobierno a política, y bueno, hasta hemos llegado a extremos, como hablamos de Fujimori, hablamos de Toledo, hablamos de Alán García, gente rastrera, gente entreísta, ¿no? Y comparto, pues, plenamente lo que decía aquí el señor Ramírez de Revilla, y además lo que se habla de la educación, o sea, ¿por qué es que nosotros hemos transmitido eso? ¿Por qué transmitimos eso? Hay un artículo interesantísimo de Gil Lebran, cuando habla sobre ello también, pero sirvo con el tema de la educación, porque se dice que estamos realmente en un trance educativo muy malo, o sea, nuestra gente no está educada, nuestra gente no está culturalizada, y nuestros candidatos, y lo que digamos el más media, no está realmente con la intención de educar y culturalizar a la gente. El Partido Nacionalista sí tiene un propósito educativo, habla, por ejemplo, de las cunas, las cunas maternales, y se dice que desde los cero a los cinco años vamos a tener cunas maternales en cada pueblo, con propósito que las madres puedan ir a trabajar y dejan a sus niños al servicio de gente especializada en educar a niños. Pero no los tenemos. Vamos a tenerlos, vamos a hacerlos. Nosotros cuando entremos al gobierno, cuando el comandante de la Iglesia Humana sea residente, nosotros vamos a tener este tipo de cunas. Porque el gobierno puede tener, se puede ponerse en cunas, pero no tenemos la gente especializada. Eso es lo que nos falta, gente especializada. Recuerdo mucho lo que decía Sócrates, mediante los libros de los diálogos platónicos, que decía que nosotros tenemos que enseñarnos que tener una perspectiva de ser humano. O sea, ¿a qué humano queremos nosotros educar? ¿Qué es lo que nosotros queremos asaltar a ser humano? Y ellos decían, nosotros queremos que el ser humano sea inteligente y tenga voluntad. Entonces, si tenemos un ser humano poco inteligente y tenga mucha voluntad, va a ser este ser humano manipulado. Si tenemos un hombre con mucha inteligencia y poca voluntad, entonces este hombre también va a ser manipulado. O sea, va a ser siempre manejado por otros tipos más astutos. Entonces decía, tenemos que tener un equilibrio entre inteligencia y voluntad. Para tener inteligencia, estos niños tienen que ser educados desde el principio mediante la música. Una música especial. Podríamos llamar para nosotros una música de tipo celesta. Y la música celesta le da matemática, le da armonía a su vida. Y tenemos que, posteriormente, porque ya están más o menos creativos, enseñarle matemática y enseñarle y desarrollamos mediante la gimnasia. No, Roberto, permítame un instante que le interrumpa, pero tenemos a alguien en la línea. Muy buenos días o buenas tardes, ya. Buenas tardes, consulta la insolución. Quisiera hacer una consulta, señor Lanzardo. A ver. Quisiéramos saber si propuestas. Si saliera el sitio por el pueblo, si nada, el Congreso, ¿qué haría por la educación, no? Si estamos tan manipulados, tan felices de escuchar cómo nos golpean todos los días al maestro, al maestro, al maestro, al maestro, al maestro. Treguntarle al señor candidato. Si son nuestros profesores, vamos contando el sistema, la forma como es manejado, ¿no? ¿Cómo lo manejan? Porque nosotros ellos hacen los diseños curriculares a nivel nacional. Ellos manejan todo. ¿Y por qué echamos la culpa todos a nosotros? Vamos a ver los que todos los días nos tienen esto, porque ya estamos incontriados, ¿no? Y me parece que también tenemos que ver con los sobrevalores. Esto lo digo a Dios en realidad, lo que va a hacer en esto. Sobre educación. Y llegar al Congreso con una más, más respeto, más conciencia, ¿no? De que no tengamos ambiciones personales, ambiciones personales que vivían mucho más. Como le escucho el video comercialista, y le agradezco ya a través del país, de Francia. Qué maravilloso, ¿no? Como dice nuestro país. Es un país vecino, ¿por qué no nos volvieron? Yo soy una nacionalista también, pero una nacionalista que un poco no le gustó, como preparado, como ustedes han seguido. Pero ojalá les lleve a nuestros lugares y pongámonos a pensar en 10 millones, no de personas, y nos asignemos y nos agotemos en grupitos para hacer daño. No, señor, alguno. Yo no conozco a un pie, pero yo le digo, pónganse en su mano a su pecho y mire, alrededor, mire, a cielo, y diga, voy a hacer, sí voy a luchar, sí voy a hacer esa contingencia de fuerzas, y voy a luchar contra este monstruo. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor. Lo que quería decirte es que se refleja hasta en su expresión, esta mujer, la tristeza que lleva por dentro. Eso se refiere a, él está planteando, está funcionando este modelo educativo que tenemos. Consecuente con el nuevo modelo económico que está planteando el nacionalismo, también tendría que haber como consecuencia un nuevo modelo educativo. Porque no podemos hablar de más unas, de más cosas, cuando no tenemos un modelo educativo distinto, alternativo, y esto tiene que ser como consecuencia de que estamos hablando de un nuevo modelo económico para el país. A ver, ¿cuáles serían las líneas de este nuevo modelo económico? No, no, de este nuevo modelo educativo, que a la señora le preocupa, ¿no?, como te he escuchado. Claro, fundamentalmente es el modelo educativo. La economía después. Si no tenemos nuevos hombres, si no tenemos nuevos ciudadanos mejor educados, entonces la cosa no va a funcionar. Para eso se habla de las funas. Funas más capaces importantes. Recordemos que los tres primeros años son sumamente importantes para el desarrollo del ser humano. Si el ser humano, en los tres primeros años, no recibe los nutrientes, no solamente de tipo material, no solamente de alimentos, sino de los nutrientes espirituales, los nutrientes intelectuales, para poder desarrollarse, entonces este niño no va a ser buen ciudadano. O sea, que eso es importante. Es importante, entonces, que se tenga aquí en cuenta esto, que muchas veces, y la mayor parte de los padres de familia no hemos entendido eso, de que la inteligencia hay que ir alimentándola en la medida que el niño va desarrollando. Más que alimentándola, hay que ir descartándola. Bueno, eso es un poco, digamos, pues... Un asunto es decir, creo que todos partimos de esa premisa. Todos tenemos la misma inteligencia. Uno la tenemos más dormida y otro menos dormida. Uno más despierta. Entonces, por eso les dije, despierta. O sea, hay que pasar que este ciudadano más despierta del otro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El modelo actual es un modelo que duerme la inteligencia, como una... Estoy hablando metafóricamente, como una metáfora. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que nos dan Magali, nos dan esto, nos dan otro, nos dan todos los programas basuras. Y bueno, uno se insta en esto y no piensa en los elementos sustanciales del desarrollo humano y del desarrollo del país. Y entonces, entonces viene este Ana García, viene un Toledo, viene un Gutimori y nos ven a hacer un Culebra. Y nosotros estamos desde Felicia que nos ven a hacer un Culebra. Y la educación sigue lo mismo. Nosotros pues nos proponemos que el maestro tiene que alcanzar una altura social y una altura económica que represente el ejemplo de la sociedad. Así como uno dice, oye, este señor es médico, este señor es ingeniero, o este señor es doctor, ¿no? Así tendríamos que decir, este señor es maestro. Pero para eso tenemos que darle todos los elementos, todos los instrumentos. No solamente de carácter material, o sea, no solamente de buenos sueldos, sino también de carácter social. Tenemos que darle biblioteca, tenemos que darle museo, tenemos que darle oficinas simpónicas, tenemos que darle un ambiente propicio para el desarrollo, para que el maestro pueda después también educar bien. Porque un maestro o un policía que estén prácticamente al día, o sea, que tengan que buscarte el pan diariamente, aunque vayan por la mañana, vayan a un colegio, por la tarde a otro y la noche a otro, y estén desesperados a la noche hasta la vida, a la noche salen disparados a dormir, no tienen tiempo de leer, no tienen tiempo de nutrirse, no tienen tiempo de ser mejores. Entonces, es por eso que en la tierra tenemos los famosos maestros de miércoles, como les llaman a la tierra, porque solamente estos maestros trabajan lunes, martes y miércoles, o desde miércoles regresan, por la noche regresan a la noche. O llegan el miércoles. Ahí yo quisiera relacionarlo. La semilla de ver si todo se llama así, de impresión finlandesa, copiada e invitada por muchos países. Los principios son los siguientes. Igualdad. Igualdad. Inclusión. O sea, todo. Acceso a los servicios educativos, de lo que estamos hablando. Gracilidad y la enseñanza. Alimentación adecuada y transporte. Sobre esas partes se ha desarrollado. Y el 71% de los regresados de este sistema van a la universidad. Pero la base de todo esto son los maestros, los profesores. Son las personas más importantes en Finlandia. Claro. Son las que mejor pagadas están. Claro. ¿Se acuerdan? Claro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En función de que es prioritario el conocimiento para desarrollar la sociedad, el conocimiento, es decir, el conocimiento en igualdad, en inclusión, en acceso a los servicios, en gratuidad de enseñanza, etcétera. Ese es el modelo educativo que permanentemente se practica en Finlandia. Nosotros no tenemos que copiar absolutamente, pero por eso decíamos, si un modelo, si desarrollamos un modelo para nuestro país, tendríamos que ver las implicancias de uno o de otros factores que estamos mencionando, pero que lo principal viene porque queremos un nuevo hombre, queremos un nuevo peruano, un nuevo ciudadano. La central es eso. Me parece bien. Me parece que estoy de acuerdo con lo que dice Percy y el señor Revilla. Es lo mismo. Yo por eso me sentí bastante indignado a seguir el nacionalismo cuando escuché a Ollanta decir que nosotros debemos llevar el Estado a todo peruano. Si hacemos una comparación, por ejemplo, con respecto a la sierra y la costa y las selvas, encontramos que en la costa existen ciertos colegios que son colegios muy especiales. Estamos hablando de colegios en Lima, colegios en Garequipa, en Trujillo, un poco de colegios. Colegios que son un poquito, son, mejor dicho, muy poquitos. Pero si salimos 30 kilómetros de Lima o salimos, no sé, 300 kilómetros de Lima hacia la sierra o hacia la sierra y encontramos que existe una diferencia tremendamente grande, muy evidente. Y nosotros, lo que queremos hacer, nosotros recientemente lo decimos, es que exista un nivel de ceremonia educativa para que llegue a toda la gente, para todo ciudadano, para todo niño, que no necesitan estos desbalances, no necesitan estas diferencias. Y para eso el Estado tiene que invertir en caminos, tiene que invertir en colegios, tiene que invertir en un buen sueldo para el maestro y tiene que invertir en alimentación para los niños. O sea, no podemos decir que en un Estado liberal, por ejemplo, como se dice ahora, todo el mundo se libera de todo, de responsabilidades. Entonces, si vemos un niño, siempre lo repito, ayer la noche lo vi también a un niño aquí por mi casa, que a las 10 de la noche, el pobre niño, ahora le pregunté, porque a veces lleva dos años con el niño, ahora ya tiene 17 años este niño, y es de la noche, 11 de la noche vendiendo sus caramelos para la radio. Y le pregunté a mí, ¿cuándo ganas tú por la noche? 25 soles algo. La madre escondida por ahí, y el niño vendiendo un muerto de sueño. No puede ser, no puede ser que el Estado, no puede ser que las autoridades, se extiman de responsabilidad entre esto. Entonces, nosotros decimos no, todo el mundo, todos los niños, tienen derecho a educación superior, tienen derecho, no digo superior en cuanto a universitaria, sino de superior calidad, de excelencia. Todos, y todos deben tener los mismos recursos, las mismas posibilidades para desarrollarse. Aquí en Trujillo tenemos gente muy inteligente, chicos extraordinarios, que cuando llegan a un cierto límite, ya no pueden seguir, porque...